El aeropuerto Bueno, estamos aquí en el aeropuerto Esta mañana ha sido el meeting Me lo he perdido, no estaba en mi primer meeting pro Mi debut Por tema de vuelos, que lo pillé antes de saber cuándo era el meeting Pero bueno, me dijeron que no pasaba nada Así que no cambié los vuelos Y nada, vamos a hacer la comida ya número 4 La merienda ¿Qué es esto? Y tenemos el vuelo ahora en un rato, en una hora Y ya llegamos allí Que llegaremos a las 8 y media pasadas Llega a coger el hotel Hablemos a Tomo Llega a coger el hotel y... Y hacer la última comida y descansar Y mañana tendremos todo el sábado por delante para comer y dormir Comer y dormir, descansar, que me lo pide el cuerpo Y el domingo la competición, chavales Así que nada, voy a comer Y al día No sé qué pasa Vamos allá Pues vamos allá Bueno, hemos hecho de la comida y vamos ya a subir al avión que ya toca es una hora y pico de vuelo vamos a pasar rápido, que odio los aviones porque son enanos y nada una vez lleguemos ya os enseñaremos el hotel y todo y haremos la última comida y a ver si descanso y a ver si descanso y a ver si descanso pero tengo tolia de mañana parte de la tibia que está y a ver si descanso y ahora es un ligón ¿no? un borderline que te quedas pensaba que estaba fuerte en caso de perder chavales hemos llegado por fin aquí a Portugal y al hotel que madre mía una hora de cola para el taxi o sea, nunca he visto eso estoy sin beber, sin comer estoy hecho mierda sin descansar pero bueno vamos ya para el hotel y mira el hotel está aquí es eso de ahí y casi no está ahí es donde competimos en la entrada chavales así que nada nos vamos pedimos que la de la moqueta roja no por Dios tío, pedimos de la moqueta roja no bueno chicos ya hemos llegado al hotel hemos dejado las maletas y todo ya llevo cuatro horas y pico sin comer y nada hemos venido aquí porque no tengo nada está todo cerrado o sea, lo que es carne no tengo y aquí vamos arroz con picaña creo que han sacado bastante picaña chavales y vamos a seguir cargando última comida y luego a dormir y mañana continuamos dejamos esta habitación súper chunga y nos vamos a una mejor gracias a a mi chica chunga a ver eso oh shit vamos con su espejo ahí para hacer maldades maldades no está mal, ¿no? ¿y upis? no, no está mal va a acordarme está ben bueno no he puesto una mirisista chavales Vamos a hacer la comida número 2 La voy a hacer aquí líquida Me he traído crema de arroz Que la se acaba de abrir ahora aquí Con la tijera de las uñas Imagínate Crema de arroz La de Cinnamon Roll, la mejor del mundo Con un poco de proteína aislada De caramelo salado Código YOPIS Hoy es 100 gramos solo Por el momento Luego si le paso a revisión A Santiago que me verá en persona Ya que me diga Y de esto Unos 50 gramos A ver Está aquí encuentro el cacito Ya está hecho Bueno Me sirve 47 Esto ya no suma Chavales Ha quedado lo que hago Ya le he puesto 3 trozos Y nada Ahora Agua fresquita Ya que voy a comprar Tenemos que ir al súper aún A comprar cosas Porque no tenemos Nada De nada Un poquito de agua Y a comer Ahora lo estaré bien Esto con unos 200 de agua Ya suficiente Y listo chavales Luego haré un check De cómo voy Seguramente Yo creo que lo haré Ya cuando venga Mi preparador Santi Y veamos qué tal va todo Ahora comeré esto Creo que iremos al súper ¿No? Y de ahí ya A seguir descansando Y comiendo Y entrenar Y bueno Igual Si vemos algo Entraba un poquito Y si no Que se vaya allá Y yo descansate Creo que no Creo que no Es que ya es poco Hoy Bueno, salimos del hotel un rato, aquí ya hemos descansado y vamos a ver si pillamos algún supermercado por aquí cerca y hacemos una pequeña compra que me hacen falta algunas cosas y a ella también y hemos echado dos comidas, la otra comida, bueno, lo ha enseñado ya, era cremarros con proteína, hemos desayunado en el buffet, huevos con pan y ella se ha puesto fina y vamos a ver si encontramos un supermercado que no es un chiva que por aquí hay uno más cerca ya que el Google nos mandaba a fregar el diálogo y hace 84 grados, te puedes morir de calor. Pues por ahí está la playa. Bueno, aquí cada uno con lo suyo. Así es. A la feina. Explícame, ¿qué comes? Pues nada. He pedido arroz y tres latitas de salmón que minas. ¿Tienes hambre o qué? Bien, tengo ganas de comerme esa pizza. Pero aquí el arroz está bueno, ya que le ponen laurel al hacerlo y se nota. Y nada, chavales. Ya queda menos. Bueno, amor, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, es un campeonato diferente. Tengo cero presión de nada. Sé que voy con el trabajo hecho. A pesar de que no lo parece en mi cabeza porque no me ha costado nada prepararme este año. No ha habido ni un día que haya pasado hambre. Es más, ha habido días que me ha acabado hasta costarme la comida a poco de competir. Todas las noches he dormido. No ha habido ninguna noche de insomnio. Ninguna. O sea, eso es increíble. Sí que me he sentido cansado la recta final, pero es normal cuando estamos tanto tiempo en déficit calórico y con un porcentaje de grasa bajo. Y nada, tengo ganas ya de competir y verme al lado de todos. Ver el nivel que tengo realmente ahora a nivel profesional, porque ya no es lo mismo. Quiero saber cuánto me falta para ser competitivo. ¿Te motiva eso? Mucho, porque es como que vengo aquí a mostrar mi trabajo con presión de nada. No tengo... Es muy raro. Es la primera vez que voy en la competición sabiendo en mi cabeza que no soy competitivo para estar en los puestos de ganar. Entonces, simplemente voy a disfrutar, ver qué tal se me ve ahí y de ahí seguir trabajando. O sea, de ahí ya es... Ver cuánto me falta para estar al nivel de ellos y seguir trabajando. Sé que tengo el físico, sé que tengo la estructura, tengo una línea muy buena. Me estoy viendo mejor que nunca. Y sé que si meto unos 5 o 8 kilos más, voy a ser muy competitivo, se ponga quien se ponga al lado. Entonces, quiero ver ahora qué tal estoy y ya de ahí seguir trabajando a meter kilos. Y ya está, voy con presión de nada a disfrutar. Y creo que es la primera vez que me gusta tan poco prepararme. Creo que en parte es debido a esa mentalidad de no tener presión de nada y demás. Porque siempre presionar unos más de la cuenta hace que lleves todo un poco peor. Con más ansiedad, con más ganas, con lo que sea. Yo hasta hace... Es que hasta hoy no... Es como que no voy a competir ni mañana. No tengo esas sensaciones, es muy raro. Pero mañana compito y ya está. Y solo quiero subir al escenario y medirme con la gente de ahora mi categoría. ¿Y en qué puesto crees, viendo lo que hay, que puedes quedar? Mal momento para meterte una cucharada, gordo. Pues la verdad... Siendo sinceros, he visto toda la lista. Conozco prácticamente a todos. Me los llevo siguiendo a muchos. Creo que somos 14 o 15. También depende de quien gane hoy el overall del Olympia Mater. Seguramente salga mañana. Pero el objetivo es no quedar último. Siendo sincero. Si somos 14 o 15, si hiciera top 10, lo firmo. Sí. Están grandes, ¿eh? Están grandes. Creo que voy a ser el más ligero o el segundo más ligero de todos. Sí. Sí. Bueno, pero la forma es mejor que ninguna. La forma las mías. Y ya los jueces evaluarán si bien o si no la condición y todo. Y nada, a esperar a mañana. Bueno, te dejamos comer. Vale, otra pregunta. ¿Cuál es top 5 o top 3? Pues... imposible decirlo. Hay que verlos porque cada año mejoran. Han mejorado muchos. Y hasta que no se vean en persona uno al lado del otro, no se puede saber. Hay físicos muy buenos, puedo decirte nombres, pero no sabría decirte el orden. Te voy a decir un posible top 5 sin decir el orden. Vale. Andrea Presti, que es el que ganó el año pasado. Tim Buteskino, que quedó segundo el año pasado. Vlad Sujorucho, que quedó cuarto el año pasado. Pero este año ha metido tantos kilos. Peter Clancy y Andrea Munchi. Eso es lo que diría yo creo. Luego hay algunos físicos por ahí muy buenos, que pueden colarse en el top 5 perfectamente o incluso ganar. Pero los nombres que más me vienen de la cabeza son esos. Vale, muy bien. Y bueno, ¿qué vas a hacer esta tarde? Bueno, nos acabo de comer. Está limpio. Limpio. Y ahora iremos a descansar un rato. Y si no pasa nada, luego iremos ahí. Hay un gimnasio dentro del casino. Y si se puede, haré un poco de circuito tren superior, un poco para calentar. Que viene ahora mi preparador, Santi, que está de camino. Y si da tiempo, pues eso. Haré ahí un calentamiento para bombear antes de que me vea en persona. Y si puede, me vea en persona ahí. Y si no, pues vendrá al hotel. Caliento un poco en el hotel con las comas. Y que me vea en persona a ver cómo vamos. Y si hay que ajustar algo, lo ajusta en cuenta. Muy bien. Y depilarse y todo eso, ¿no? También, también. No toca... Qué pereza. Depilarme y todo. Vale, la última pregunta. ¿Cuál es la parte de tu físico que has visto más mejorada? Es difícil porque yo creo que he mejorado un poco todo en conjunto. Pero si tuviera que quedarme con una... La espalda y los brazos. He mejorado un poco más. Es lo que más tengo que mejorar. La espalda ha mejorado bastante. Me falta amplitud porque eso es bastante genético. Pero has ganado kilos, ¿no? Sí, salgo con unos 5 kilos más. 4 o 5 kilos más que el año pasado. Y yo creo que lo que más he mejorado es eso. Falta ver en el escenario qué tal luce. Pero viendo ya cómo me veo, está un poco mejor. Toca seguir mejorando esos puntos porque son los que más prioridad le voy a dar. Sobre todo a la espalda. Y ganar amplitud. Es algo que va a costar porque es muy genético. Pero con trabajo va a seguir mejorando. Lo que pasa es que he ganado bastante más detalle, densidad. Creo que se va a ver bien el luce de la espalda. De frente es mi peor pos, el doble y c de frente. De largo. Pero el doble y c de espalda ha mejorado. Muy bien. De frente es mi cabeza. Doble. Ahí, pierna dura. Muy bien. Expansión. Ahí, eso. Pecha arriba. Pulada. Ahí, ahí, perfecto. Claro. Perfil caja. Sube, sube, se vea el culete un poco más. Caloncillo. Ahí, eso. Muy bien. De espalda, claro que dices. Aquí no se va a dar la tapa. Ahí se verá el femoral, no, el culete. No, no, sí se ve. Ahí, muy bien. Expansión. Muy bien. Rema. Abre. Perfecto. El filtrice. Muy bien. Que bueno. Sube el brazo y salga ahí el oplico alante de ponerte de teléfono. Suelta. Abdominal y pierdo. Más musculada. Firmadura. Eso, claro. Muy bien. Afina aquí la piel y un tono. Se ve redondo y os quedáis bombeando. No. El culo no se ve. Incluso en esta luz no me quedaron bien. Se ve bien y se ve bien y se ve bien. Ahora está bombeado ni nada. Se ve bien. Se ve bien la forma. En la presentación esa que es un círculo, pues estar así y ahora lo voy a pasar ahí. ¿Bajo y de arriba? ¿Sabes lo que hace y de abajo? Sí, yo creo que sí sube. ¿Así? Pues a veces te va. Yo. Subir así cuando tú subes un lazo, solo con un poquito. Pero cuando se suma, ya se pone ahí el ojo a eso. ¿Y de ahí? Pues ya cuando me tengo que ver en esto, pues ya va a ser así. Sí, sí, sí. De ahí. Muy bien. Que me vea su madre así. Que me vea. ¿Y esto? ¿Qué hay? ¿Sabes? Yo no me avergüenzo. Estoy un poco más... Si solo pueden verlo. No te preocupes. Apunta para abajo. Luego solo toca tú y yo. Ahí sí que tenemos que compartirlo, ¿eh? No te preocupes. No te preocupes. Todavía sí. Aquí hay algo. Ahí sí. No te preocupes. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pablo! ¡Pablo! ¡Bien bonito, Pablo! ¡Messive! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito, Pablo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Fruta! ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Pablo! ¡Estamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Enséñate, Pablo! ¡Es ahora! ¡Vamos, duro! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Pablo! ¡Eso es! ¡Aguanta ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Pablo! ¡Qué mierda! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guida un poquito! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Aguanta, Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! Grande Pablo, que bonito Relax, 6-13, switch 6-11, switch Vamos Pablo Vamos a pelear Vamos Cristian Vamos Vamos, adelante duro Dura la pierna Pablo, que buena Vamos, vamos Pablo Grande, que pierda Vamos Enseñate Pablo Eso es, que bonito Pablo Vamos, gira Que buena Vamos, esa espalda Enseñala Esta Rema, rema Muy bien, vale Atrás Eso es Que buena Pablo, atrás Eso es Buenísima Aguanta Vamos, rema Nos relajamos Bien Bien, 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 bien Enseñate Pablo Vamos Es ahora Vamos Vamos duro Que bonito Pablo Eso es Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Vamos duro Ay Brutal Que buena Esa 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 pierna dura Adelante Que bonito Te amo Muy bien Muy bien Y tú Muy bien Te amo Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Te amo Bien Muchas gracias De lado Chuyren Quince Empower Paso Qué bonito No le da mucha emoción, ¿no?, a los puestos. No le da mucha emoción, ¿no? Está un poco plano. En el 7º lugar, el número 6, Pablo Guapis Muñoz. ¡Vamos! Y en el 6º lugar, el número 1, Morgan Asté, de Fron. En el 6º lugar, el número 1, Morgan Asté, de Fron. Y en el 6º lugar, el número 1, Morgan Asté, de Fron. ¿Me dejas comer? ¿Cobac? Yes. Vamos. Vale, pues ya estamos, ¿no? Ya estaríamos. Este es el entrante. Y luego vemos qué pasa, chavales. Ligerito. Todos son pequeños, entonces hay que ir de uno en uno. Es un cappuccino, un americano, nos hemos pedido bacon, un poco de dulces. Y salchichis, que yo nunca como, pero por tu culpa los voy a probar. Es el men's physical legendario. Aquí tenemos al men's physical legendario, tío. ¿A ver? Bueno, aquí tenemos a Pablo en modo men's legendario. Brutalísimo, tío. Es que no hace falta ni aceptar. Qué dureza. ¿De la gira de men's? Sí. 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 Una sonrecita. Ponernos dos, por favor. Buah. Ahora sí, acércate. ¿Este hay que verlo? ¿Este hay que verlo? ¿Una o dos de culturismo? Vale. Si se sienta, que es tu mejor. Sí, el mío. Vale, bien. Está fuerte esto, ¿no? ¿Qué más? Eh, ya está. ¿Qué me gustan así? Tríceps. Tríceps. Vale, doble bíceps. De frente. Buah, qué manchaos estoy, ¿no? Y last friend, de espalda. Espalda. Vamos a buscar la última. Aprovecho. Buah, Dios. Esto es una locura. Ah, mira, tu hormonal es esa. De este lateral, haces aquí así y lo haces. ¿Ah, la de tríceps? Sí. Esa es la que me mola. La que saca la pierna. Sí. Ahí y luego pasa adelante. Y ahí. Esa es la que me mola. Es cuando la taja y la pongo. Sí. Es que se asfrutan, tío. Porque pasas aquí y te respetan. ¡Clar! Sí. Y la eslabas. Y ahí abres aquí y abres aquí. Yo sí. Bueno, bien. Ahí la taja. Bueno, Pablo, explícanos. Es el día post-competición. Día post-competición. ¿Cómo te sientes? Ahora ya mejor, pero luchado de comer. Y eso que solo he hecho dos comidas, ¿no? ¿Qué has comido? El desayuno en el buffet, que creo que algo habéis podido ver. Y luego nos hemos ido a entrenar. Aquí el gimnasio de Blackout. Ah, sí. Que el gimnasio es una pasada. Hemos entrenado ahí con... He entrenado con Kim. He entrenado con María. Por cierto, el vídeo de mi entrenamiento con Kim lo tendréis en su canal. Así que os dejaré por aquí su canal. Aunque si no ponéis Kim Ángel, ya sabéis quién es. Y hemos entrenado ahí. Y ya luego se nos ha hecho bastante tarde. Aquí cierra Portugal todo lo de comer súper pronto. O sea, por la noche a las diez y media cierra cocina de normal casi todo. ¿Y tú qué cenas a las doce? Así es. Y nos hemos ido a comer aquí un asador argentino así que había. Nos hemos puesto finos. Bueno, ahí detrás nos ha ido a un asador justo. Y ahora hemos venido aquí. Y nos hemos puesto finos. Nos hemos puesto finos. Con los postres y todo. ¿Que era una tarta de queso? No. Era como un queso frito. Exacto. Un postre que era un queso frito. O sea, un queso así de gordo. Pero queso, queso. O sea, medio kilo de queso ahí fundido. Que encima la parte media no estaba fundida. Que era queso frío. Con dulce de leche al fallo. O sea, increíble. Y de ahí a las emociones. Nos hemos ido al hotel. Intentado hacer una comida más. Por forzarme de crema, arroz y proteína. Y ahora estamos aquí en el sucieste. Que pinta bien, ¿no? Sí. Pero bueno, no me has contestado. Dime. Te han escrito mucho el feedback de la gente. Debo la cabezada. He intentado ponerme al día con todos en Instagram. Contestar a todo el mundo que me ha intentado citar. Me dejo a alguien siempre, pero he intentado contestar a todos. Tengo un móvil saturado. Y nada, la verdad que el feedback muy bueno. Y sigue en la mitad. Estoy muy contento, muy contento con... Como me he visto. En las comparaciones, en los vídeos, la puesta a punto, la puesta en escena, que es muy importante también. No sé, estoy muy contento. He salido mejor de lo que me esperaba. Y lo que comenta la gente, que te han visto. Y que estoy con... Cuando estoy ahí, he sido competitivo. Es cierto que podría haber quedado más arriba. Y podría, ¿no? El resultado realmente, ahora mi debut es lo de menos. Y los resultados llegarán. Así que estoy convencido de ello. Toca seguir trabajando. Y ya estaré más arriba seguro, chavales. Y poco más. Ahora vamos a hacer aquí la última cena aquí en Portugal. Mañana por las noches nos vamos. Va a ser Susi, tenía ganas de Susi. Y a ver qué tal. Pinta un pinta muy bien. Y mañana, pues, intentaremos hacer algo de turismo, que haremos poco, porque estamos cansados. Yo tengo mucho que me volver a casa, hacer mi rutina, dieta. Estoy motivado para entrenar, para seguir metiendo kilos. Ahora aprovechar, hacer un mes y medio de volumen, ir ahí a plantear cosas. Y también irme vacaciones en agosto. Habrá que comer más. Sí. Es que tenemos las guías. Ay, pues tus chupas. Muestra que es, chup, chup. Bueno, perfecto. Gracias. Pues vamos a hacer una liana. Nada, ya está aquí el primer plato. Y vamos a ver yucar las guías. Mira. Está bueno. Me encantan los japoneses. Me encantan los japoneses. Amazing. Bueno, amor. Último desayuno en el buffet. Sí. Aquí en Portugal. Aquí en Portugal. En Portugal. En Portugal. Vamos con lo típico. El pizza. Huevos con bacon. He puesto un ché de queso. Vamos a curar rancillos. Eso. Y bueno, luego lo que vaya cayendo. Según el apetito. Luego se repone. Sí, porque si no voy a volver con menos peso al que competir. Pero bueno, nada chicos. La verdad es que tengo ganas ya de volver a casa. Volver a la rutina. Y empezar a ponerme con lo mío. Y ya está. Ya fue todo mucho el viaje. Nos hemos pasado bien. Después de competir hemos tenido bastante. Bueno, tú sobre todo. Yo menos. Y ya está. O sea, vamos a disfrutar de las pocas horas que nos quedan aquí. Intentar ahora ver un poqueo Portugal. Que ayer no vimos nada prácticamente. Y nos vamos hoy ya. Y nos vamos ya esta noche. A peor de mancha. Muy bien.